Quisiera tenerte en mi vida, cerca voy cerca de mi Quisiera amarte todo el día, y no separarme de ti Yo muero en esta soledad, sin ti no tengo alegría Vuelve ya vida mía, para volvernos a amar Yo muero en esta soledad, sin ti no tengo alegría Vuelve ya, vuelve ya Yo muero en esta soledad, sin ti no tengo alegría Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya A volverlos a amar Quisiera tenerte en mi vida, cerca voy cerca de mi Quisiera amarte todo el día, y no separarme de ti Yo muero en esta soledad, sin ti no tengo alegría Vuelve ya vida mía, para volvernos a amar Yo muero en esta soledad, sin ti mi cuerpo muere de frío Vuelve ya, vuelve ya Yo muero en esta soledad, sin ti mi cuerpo muere de frío Vuelve ya, vuelve ya Vuelve ya, vuelve ya Vuelve ya, a volverlos a amar ¡Gracias por ver el video!